Con buena acogida y satisfacción recibió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo que se filtró de la cumbre de Helsinki entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. Me gustaría elogiar las palabras que escuché en la conferencia de prensa de los presidentes Trump y Putin. Primero, valoro mucho el profundo compromiso con la seguridad de Israel que manifestó el presidente Trump. En segundo lugar, agradezco a la declaración de Putin de que se debe respetar el acuerdo de separación entre Israel y Siria. Los dos líderes hablaron de Israel, aunque sea en líneas generales. En ello, los observadores percibieron un logro para Netanyahu y su diplomacia adoptada últimamente hacia Putin y Trump. Lo que se dijo al final de la cumbre Trump-Putin es sin duda un logro para Israel, que había insistido tanto en el hecho de que el acuerdo de separación del año 1974 represente la base para el retorno de Al-Assad al-Ghulán, y es aquí que esto obtuvo la aprobación del presidente ruso. La satisfacción de Netanyahu con los comentarios de Putin sobre la necesidad de cumplir con el acuerdo de separación de 1974 nos extendió a algunos políticos y analistas en Israel, quienes notaron la ausencia de señalamiento sobre la presencia iraní en Siria. Podemos notar que Putin ha enfatizado su compromiso de retomar el acuerdo del año 74, y esto está incluido en la agenda rusa permanente, y es el retorno a la estabilidad de la situación previa. Asimismo, él no se ha comprometido con nada sobre Irán en particular y no ha hablado de la gran Siria. Los observadores vieron que en todo lo relacionado con Israel, Trump hablaba mucho y Putin hablaba poco. En resumen, la cumbre de Helsinki no transmitió buenas nuevas para Israel, los dos líderes no acordaron nada y los iraníes permanecen en Siria.